Aquí estamos con este primer plano de nuestra incubadora que nos viene ocupando desde hace ya algunos vídeos, nuestra pequeña incubadora de 8 huevos de capacidad. La hemos puesto en esta ocasión así, de perfil, porque hoy precisamente lo que nos interesa está aquí, en lo que es el termostato. En el día de hoy vamos a ver cómo poder retocar, acceder al termostato para subir o bajar la temperatura según necesitemos. Pues ya con ese primer plano, como digo, de lo que nos interesa, la vamos a centrar un poquito más ahí. Pues ya con ese primer plano, como te digo, lo primero que podemos ver es que todavía tiene muy poca temperatura porque la acabamos de poner hace no mucho tiempo, porque tampoco necesitamos tanto tiempo para lo que vamos a explicar dentro de unos minutos. Y veis que la humedad relativa también, pues es poco de fiar porque hasta que la temperatura evidentemente no alcance los 38 grados, este parámetro tampoco se va a estabilizar. Pero como ya digo, lo que nos interesa es acceder a lo que es el termostato, pues vamos a descartar esta tecla que pone LED porque esta tecla, si la pulsamos, pues veis, es para la parte que trae de ovoscopio. La voy a quitar y así no cambia la luz del vídeo. Y yéndolo a lo que nos interesa, pues tiene esta tecla de SET y ahora aquí el más y el menos. Una vez que pulsemos SET, automáticamente aquí aparecerá la temperatura a la que está programada. Y este botoncito de SET que está aquí abajo de parte de la parte del higrómetro, pues se encenderá, que quiere decir que está activo el botón de SET. ¿Veis? Ahí tenéis y está a 37,9, prácticamente 38. Si dejamos de pulsar durante algunos segundos, pues automáticamente esta lucecita, al no activar ninguna tecla, se apagará. Pues nosotros vamos a coger, pulsamos SET y le vamos a dar para arriba. ¿Veis? Ya está subiendo décima a décima y vamos a ver hasta qué temperatura máxima nos deja ajustar. ¿Veis? Se ha quedado ahí en 39,5. Ahí es donde reside el problema de estas incubadoras cuyo material es el plástico, que tiene muy poco porcentaje para variar la temperatura al alza. Tan solo nos deja, si está programada a 37,9 o 38 grados, si llegamos hasta 39,5, como habéis podido comprobar, pues solo tenemos un margen de un grado y medio. Imaginaros que la incubadora, este tipo de incubadoras que son de plástico, pues imaginaros que estáis en un sitio donde haga mucho frío normalmente o simplemente estéis en finales de otoño-invierno, que también suele hacer mucho frío, y entonces necesitemos compensar la incubadora o calibrarla con más de un grado y medio. Imaginaros que en el interior tengamos poca temperatura y esa, digamos, esa temperatura adicional que le tengamos que dar sea superior al grado y medio. Entonces, pues no podríamos llegar a compensar. Si, por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos, esta incubadora te marcara en el interior cuando tú la midieras 35 grados, quiere decir que lo máximo que podríamos alcanzar son 36,5 en el interior, porque no podríamos compensarle todo lo que necesita para llegar hasta los 37,5 o 38 grados de temperatura. Es un pequeño problema que veo en este tipo de incubadoras. Entonces, su utilización quedaría reducida al tiempo donde tuviéramos unas temperaturas exteriores altas o, por qué no decirlo, incluso bastante calor, para que así fácilmente, con ese grado y medio que tenemos de margen para subir la temperatura, pues no fuera suficiente. En cambio, si volvemos a pulsar, botón set, vamos a darle hacia abajo. Vamos a ver qué margen nos permite al contrario. ¿Veis? Está en 37,9. Vamos a seguir bajando. Dejamos pulsado. Ahí está, corremos más. Fijaros, ya está bajando en 34, 33, 32, bueno, vamos a parar. 32 y medio, vamos a ver si ya nos sigue bajando todavía. Fijaros, para bajar temperatura, el amplio margen que tenemos ahí. ¿Vale? Simplemente quería dejarlo anotado ahí para que lo supierais, pero de esta manera, pues lo fácil que es acceder a este tipo de termostatos y lo fácil que es si tenemos que hacer algún ajuste de última hora después de comprobar cómo está el tema en el interior de temperatura. Pulsamos set y vamos a darle para arriba para dejarlo en los 37,9 que traía programado. ¿Vale? 35, 36, 37, ya le damos poquito a poco, 37,9. Ya dejamos y el botón set se apagará. Ahí lo tenéis. Y ahora lo que marca, pues es la temperatura que tiene nuestra incubadora en todo este tiempo que está funcionando mientras estamos explicando cómo acceder a lo que es el ajuste de nuestro dispositivo. Pues yo creo que hoy con esto hemos dado un nuevo paso en conocer aún más si cabe todavía esta incubadora que nos ocupa con una capacidad de ocho huevos.